Todo lo que hagamos, acordaos, todo lo que hagamos dentro del campo, lo seguimos. Cada uno tiene que reflexionar, como siempre, lo que ha hecho hoy en el campo. Hemos hecho cosas muy buenas y cosas que tenemos que mejorar todos los pequeños y los mayores. Recordad también lo que hemos hecho durante la semana. Hemos entrado flojito. No sé por qué, pero hemos entrado flojito. Nos había muchas ganas y eso siempre se nos refiere en el campo. Es muy importante, muy importante que veáis. En prioridad siempre los entrenamientos. Es vuestra única posibilidad de mejora como jugador. Para que luego vengáis aquí y sepamos cómo se planteó el fútbol. Y a otro pequeño, cómo no hay que dejar que corran. Y cómo se planteó el fútbol. Todo eso se entra en la parte de los jugadores. Si no es mal entrenamiento, os dejadlo con el campo. ¿Vale? ¿Me acuerdo? Estamos muy contentos con el torneo. ¿No os preocupéis? Según los que se han acabado lo que ha hecho. Ahora, el otro. ¿Vale? 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 ¿Vale?